Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la juguetera multinacional danesa especialista en juguetes de construcción Lego ha puesto lo grande por la Fórmula 1 con todos estos sets y bueno, serán para fanáticos de todas las edades, o sea grandes y pequeños y de todos los conjuntos de la actual parrilla de la categoría reina del automovilismo internacional y bueno, por fin se va a poder cumplir el sueño cualquiera de hacerse con la parrilla completa la Fórmula 1 la empresa juguetera multinacional danesa especialista en juguetes de construcción Lego y bueno, el actual Gran Premio Las Vegas sirvió para que la juguetera multinacional danesa Lego desvele su enorme F1 Collection que va a llegar a cada una de sus líneas desde los duplos hasta los nuevos Technic y Icon y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como se contó algunos meses aquí en esta misma página web, o sea Canandrever España algo bastante grande se estaba cosiendo entre la Fórmula 1 y la juguetera multinacional danesa Lego luego de que se anunciara un importante acuerdo de cara a la siguiente temporada 2025 y bueno, una asociación que incluía una mayor presencia de la famosa juguetera multinacional danesa con fanzones dentro de los grandes premios por supuesto también nuevos sets que van a ser regalos ideales para los fanáticos de la Fórmula 1 de todas las edades y bueno ahora por fin se puede conocer con detalle cómo será van a ser todos aquellos sets que van a llegar en los siguientes meses y que van a abarcar prácticamente a toda la serie de Lego por tanto enfocados a públicos de diferentes edades y bueno desde los duplos para los más pequeños a los Icon y Technic para los coleccionistas adultos y especialmente en los archifamosos y asequibles Speed Champions que luego de traer ya en los recientes años los modelos por ejemplo de los equipos McLaren, Mercedes-Benz o el Aston Martin del asturiano Fernando Alonso ahora van a llegar directamente con los 10 monoplazas de la actual parrilla de la Fórmula 1 cumpliendo así el sueño de muchos de montarse un gran premio en su habitación o colección pero existe mucho más y bueno apto para una edad desde los 6 años o incluso desde los 4 años de edad entra una completa colección de Lego City con precios que van desde los 3 a 100 euros precisamente en lo que se incluyen set que incluyen por ejemplo una zona de pit completa con dos coches y los mecánicos o la parrilla salida con el semáforo de 5 luces incluso hasta un camión precisamente y bueno si por otra parte se quiere comenzar a transformar a su pequeño de 2 años de edad en un fanático de la Fórmula 1 desde bien pronto porque el set de Fórmula 1 de su línea duplo es la opción ideal con un completísimo set que cuesta 45 euros con 3 monoplazas con lo que se puede poner los diseños de cualquiera de los 10 conjuntos de la actual parrilla que incluye también semáforo o un podio y bueno entre media de estos dos y los Speed Champions también se encuentra una colección nueva y más accesible en edad y precio para mayores de 6 años de edad con pequeños coches Fórmula 1 de los 10 equipos y dos más ideales para coleccionar con su precio apenas 4 euros y 29 piezas y bueno ¿y qué hay para los coleccionistas adultos? porque por suerte se seguirá poseyendo la particular ración de réplicas detalladas y de gran tamaño con muchas piezas con dos coches que van a suponer una continuación respecto al famoso McLaren MP44 de Ayrton Senna de Lego Icons y los Fórmula 1 del equipo McLaren y los Mercedes-AMG de Lego Technic ambos van a ser desvelados para el año siguiente 2025 respectivamente por el famoso Williams FW14B de 1992 de Nigel Mansell que cuesta 80 euros y el Ferrari SF24 de la actual temporada que con sus 13 centímetros que tiene de alto sus 61 centímetros que tiene largo y 24 que tiene como ancho va a llevar a un nuevo nivel el detalle enfermizo de la réplica de la línea Lego Technic 230 euros mediante bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao acá bueno y con esto me despido